Hola amigos, saludos a este Día Mundial del Sida y mi solidaridad con todo el mundo. Es la directora general de ONU-Sida que ha dirigido hoy un mensaje por ser el Día Mundial del Sida. Un dato esperanzador dice que se espera que para el 2030 se pueda poner fin al Sida. Ustedes recuerdan, se conmemora este día para llamar a los gobiernos, a los estamentos a luchar contra las desigualdades. Este año es particularmente significativo. La directora general de ONU-Sida se ha escogido una consigna y es vencer las desigualdades que se profundizan después del COVID-19 para que los países logren responder de forma adecuada y hacer notar a los gobiernos que tienen que atender a esta población. Y yo debo decir que los ciudadanos de este país en el Día del Sida, el periódico Hoy hace un momento titulaba, sacaba una información que la he compartido con nuestro director que dice personas con VIH protestan frente al Palacio Nacional en reclamo de medicamentos. Está en la página del periódico Hoy. Me llamó la atención de que este sea un tema, o sea, que República Dominicana se atrasan en la compra de los retrovirales. Es lo que ellos están denunciando, lo que les permite tener mayor calidad de vida, tener esperanza, lograr salir adelante. Porque se ha avanzado mucho, hay que decirlo, con respecto a la ciencia en temas que tienen que ver con Sida. Hace algunos años, si todos recordarán, no había posibilidad casi, era como una sentencia de muerte. Y ya no, pero miren ustedes, eso es, personas en conmemoración del Día Mundial del Sida, la red dominicana de personas viviendo con VIH, junto a más de una decena de organizaciones, protestaron este miércoles frente al Palacio Nacional en rechazo de los retrasos con los que el gobierno realiza los pagos para la adquisición de medicamentos antirretrovidales, lo que ha provocado un desabastecimiento, dice, que pone en riesgo la vida de más de 40.000 personas. En República Dominicana, a finales del año 2020, se contabilizaban 74.995 personas que viven con VIH y el 51% se encuentra bajo tratamiento con los antirretrovirales, mientras que 1.851 personas fallecieron a causa de enfermedades vinculadas al Sida. Entonces hoy es un buen día para llamar la atención de eso, la verdad que me llama poderosamente la atención, habría que ver qué motivó eso, quizás, no sé, dirán que fueron trámites burocráticos, pero eso no debería pasar, es la vida de la gente, y yo quiero mandar un abrazo solidario a todas las personas que viven con VIH, ya el Sida, el VIH, las personas no tienen que pasarla tan mal. Nuestros partos, afortunadamente, República Dominicana es uno de los países de América Latina que llegó adelante y las mujeres cuando dan a luz, si viven con VIH, no tienen esa transmisión directa porque reciben un tratamiento adecuado. Así que a nuestra gente, a nuestra población, si usted se hace la prueba del Sida y usted se encuentra positivo, el mundo no se le acabó, el mundo no se le acabó con los retrovirales que el Estado los entrega y los debe entregar, la gente sale hacia adelante. Me preocupa por eso que tenga un retraso. Voy a verificar para mañana, decirles qué fue lo que pasó, pero ahí estaba la gente que lidera la lucha contra el Sida en República Dominicana. Bueno, a veces, estos son del tipo de temas que a veces la gente se molesta cuando los ve, que se publique alguna gente, no todo el mundo, porque la gente entiende que es necesario saber y conocer. Disponer de los datos de las cosas tal como ocurren es fundamental y no podemos tener una negativa, cerrar los ojos a ver cómo pasan. Entonces, los periodistas de la agencia EFE han hecho hoy un reportaje que han publicado, quiero compartirlo con ustedes, sobre las repatriadas embarazadas desde la República Dominicana de Haití. Lo han titulado deportadas a Haití con un hijo en el vientre. Santo Domingo, entonces, madres separadas de sus hijos, eso se lo estoy diciendo del principio, que se quedan cinco hijos, por ejemplo, en la República Dominicana y la mujer la llevan sola con lo opuesto a Haití. Eso no tiene sentido. Deportaciones de mujeres en proceso de parto, menores dejadas a su suerte en un país que les resulta extraño, son las consecuencias más dramáticas de las medidas que ha comenzado a aplicar el gobierno dominicano para controlar la migración irregular procedente desde Haití. Esta es la parte más conflictiva de todos, porque esto no se había producido en República Dominicana. ¿Puede bajar un poquito, señor director, en el artículo? Es un amplio artículo. Ellos fueron hasta un centro de acogida en el otro lado, donde habían algunas mujeres, conversaron con ellas. También visitaron a algunos miembros de su familia en República Dominicana. Dice, por ejemplo, la repatriación de mujeres embarazadas es una de las medidas adoptadas ante la situación por el Poder Ejecutivo Dominicano desde septiembre pasado en una de las peores crisis de violencia que ha sufrido Haití en los últimos años. Cientos de familias padecen las consecuencias de esta medida. Una de ellas recibió a EFE en su paupérrima casa de lata y madera en el municipio dominicano de Los Alcarrizos. A Geralda, la matriarca embarazada de nueve meses, la interceptaron el pasado 10 de noviembre, la maternidad de la Alta Gracia, a donde acudió para someterse a un chequeo prenatal acompañada por su hija, Wieslanda, de 11 años. Acto seguido, ambas fueron deportadas. Ni siquiera tuvieron oportunidad de recoger sus cosas. Se marcharon con lo opuesto. Ahora su ausencia pesa sobre los otros cuatro hijos y dos sobrinos de Geralda, de entre 5 y 23 años, que comparten el mísero hogar, están sobreviviendo con lo que saca la mayor de las hijas con la venta ambulante, una actividad con la que esta joven de 16 años también se expone a ser deportada. Ella es la única que se atreve a salir a la calle. Los demás no se alejan de la casa. Ninguno tiene documentos. Y como la mayoría, dice, de los casos que EFE conoció, durante la elaboración de este reportaje apenas hablaban español. Mientras tanto, Geralda y Wieslanda están a 320 kilómetros al otro lado de la frontera, acogidas en las instalaciones del Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados Gar, de la población de Velader, donde fueron deportadas. Entonces ella dice, cuando estaba en la maternidad, migración me atrapó. Eran las 5 de la mañana. El hospital aún estaba cerrado, así que el personal de seguridad lo abrió para que las embarazadas entraran. Los agentes nos pidieron la ecografía, se la entregamos, entonces nos pusieron en línea y después nos lleva. Entonces, bueno, va contando la historia de varias mujeres como ellas. Ayer estuvo a punto de ser repatriada, pero finalmente no se consumó esta niña, que le voy a presentar solo su cuerpo. Está embarazada de 9 meses, fue a recibir asistencia médica a un centro hospitalario del municipio de Galván. Se encontraba allí cuando fue arrestada. Ella tiene, este es un caso muy particular, porque esa niña tiene 15 años, está embarazada de 9 meses, está ya para dar a luz, nació en República Dominicana y el papá de la criatura es dominicano. Entonces yo hablé con él, él me llamó. El padre es un hombre dominicano de ahí mismo, que dijo, bueno, pero que yo soy el papá de ese niño. Y entonces, y se fajó y entraron organizaciones y al final la chica, que es menor de edad, y según el reglamento de migración no debería ser repatriada, incluso si está en estado de embarazo, pues se quedó con su marido, que es un ciudadano dominicano. Creo que también los dominicanos, porque eso lo puede hasta migración, ayudarles a iniciar el proceso, ya que según la legislación dominicana, los hijos nuestros, los hijos de un dominicano, de una dominicana es dominicano, y si usted se casa o tiene una relación de hecho que puede documentar ante un notario público, la pareja tiene esos, es así, para los hombres y para las mujeres. Antes era más para los hombres que para las mujeres, pero ya esa ley se equiparó. Entonces, es un asunto también que necesita un proceso de seguimiento para que en casos de parejas mixtas, por ejemplo, este señor, que pasó el susto de su vida. Finalmente la joven de 15 años de edad, anoche, fue liberada después de la intervención de varias entidades, incluyendo entidades dominicanas que participaron en evaluar ese caso. 15 años, embarazada, nacida aquí, con marido dominicano, y aún así estuvo a un punto de que se consumara la repatriación, pero además estaba ya en proceso de parto. Es todo por hoy, mañana nos encontramos aquí cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es, hasta mañana. Aquí nos encontramos, gracias, y bueno, si les decía al principio que quiero los testimonios, la gente que no le hayan pagado sus prestaciones, para decir las instituciones, porque es diciembre y es bueno que a la gente le paguen sus chelitos, por favor. Regresamos mañana.